En el barrio Colinas de la provincia Etapa 1, los usuarios, además de tener que enfrentar la escasez de trabajo, tienen que llevar a cuestas los altos costos a cancelar por el servicio que ofrece la empresa Expo. Nos llegó un residuo demasiado caro, nosotros no habíamos dejado pasar ninguno y nos llegó de 50, cuando actualmente nos llegaba de 10. Una alza considerable e injustificada para estas familias, que en su mayoría viven del día a día y son de estratos bajos. ¿Qué estará pasando con la empresa de servicios públicos de Ocaña? ¿Acaso no hay alguna autoridad que pueda poner un alto a esta situación que perjudica a los menos favorecidos? Pues le hacemos la petición de que revise, no sé, que si hay algún error porque no puede llegar ese residuo tan caro, o sea, no hay trabajo, no hay nada, ¿cómo podemos pagar ese residuo tan caro? Vivimos dos, mi hija pequeña y mi esposo y yo, o sea, no hay tanto gasto, no hay para que llegue tan caro. Los usuarios de esta empresa esperan que las constantes alzas de los costos en la facturación paren, dado que por estos tiempos no haya trabajo ni ingreso que les permitan pagar las elevadas facturas.